Dios les bendiga a todos ustedes, les habla el Padre José Gregorio Medina, les invito a suscribirse a mi canal y a darle a la campanita para recibir notificaciones de los videos de formación de la escucha y lectura de la Santa Palabra de Dios. Les invito y les animo a que sigamos leyendo la Palabra de Dios, no te desanimes, no le des lugar a la pereza, no le des lugar al rencor en tu corazón, no le des lugar al diablo que venga a acabar y a destruir con tu vida, dale el lugar que a Dios le corresponde porque vivimos también de la Palabra que sale de la boca de Dios. Les agradezco a todos los que ya se han suscrito, Dios los bendiga, muy agradecido con cada uno de ustedes, con los que me han brindado su apoyo al inicio también de la apertura de este canal. Que sea la gracia y la misericordia de Dios que le acompañe, que le bendiga y animémonos mutuamente a seguir adelante, a seguir confiando en la misericordia de Dios y no olvidemos, vamos a leer la Palabra de Dios, con humildad, con esconcillez, a dejar el orgullo, la repotencia, la rabia, el rencor y a confiar cada día más en la plena misericordia de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, todo lo que se han suscrito, Dios les pague, todo lo que están en distintos países, muy agradecido con ustedes, y a seguir propagando el mensaje de salvación, a seguir propagando la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo y a seguir leyendo los santos evangelios, a escuchar la Palabra de Dios para llenarnos cada día más de su santa presencia. Y no olvidemos invocar también la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios para que nos atude a entender, a humildad y a resamir la Palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios les multiplique siempre y que la misericordia de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. La bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe para siempre. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 11 Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Cuando estos se marchaban, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No, lo que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos que oiga. Pero, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos, que sentados en las plazas, se gritan unos a otros, diciendo, Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Os hemos entonado en dechas, y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comilón, y un borracho, amigo de publicanos, y pecadores. Y la sabiduría, se ha acreditado, por sus obras. Entonces, se puso, a maldecir a las ciudades, en las que se habían realizado, la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti, Corazain, hay de ti, Bexayda, porque si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros, que se han hecho en vosotras, tiempo a que en Sayal y Ceniza, se habrían convertido. Por eso, os digo, que el día del juicio, habrá menos rigor para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo, te vas a encumbrar, hasta el Hades, te hundirás, porque si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros, que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso, os digo, que el día del juicio, habrá menos rigor, para la tierra de Sodoma, que para ti. En aquel tiempo, tomando Jesús, la palabra dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas, a sabios e inteligentes, y se la ha revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, nos presenta claramente el testimonio de Jesús, ante la pregunta que Juan el Bautista le manda a hacer a Jesús, con dos de sus discípulos, es un testimonio que vale también a través de las obras, porque no solamente son las palabras. Jesús le dice a estos dos discípulos, para que le lleven el recado a Juan el Bautista, id y contad a Juan lo que oís y ves. ¿Por qué? Porque el oído nos impulsa a nosotros a poder realizar nuestras obras, porque nos invitan a ayudar a los demás y tenemos que practicarlo. Por eso Jesús le dice a estos dos discípulos, vayan y le dicen a Juan, le cuentan a Juan lo que ustedes están oyendo y están viendo, porque esa es la relación de la experiencia que nosotros debemos tener con Dios. porque a veces nos quedamos con palabras, ayudamos a los demás, le damos a los demás palabras de aliento, los animamos, los invitamos, pero y el testimonio a través de nuestra realización de las obras, ¿dónde está? No aparece por ningún lado o se ve desvirtuado también, porque la palabra dice una cosa y en las obras realiza lo contrario a su palabra. Por eso Jesús le dice a estos dos discípulos, que vayan y le cuentan a Juan lo que ustedes están oyendo y lo que están viendo, porque esa es la experiencia del reino de los cielos. Tenemos que aprender de Dios, tenemos que aprender del Señor. Nos cuesta mucho realizar las obras, nos parece más fácil escuchar, pero nos cuesta demasiado ir al encuentro del otro, la ayuda con el otro, tratar de dejar de ser personas que les guste hablar mal de los demás, que critican a los demás, que menosprecian a los demás, que insultan a los demás. Eso nos encanta más que practicar las obras de ayudarlos, de cuidarlos, de darles para que no les falte lo necesario, de contribuir también en la alegría de las personas en medio de tantas miserias y de tantas dificultades que vivimos a lo largo de nuestra vida. Por eso Jesús se los pone a estos dos discípulos claramente en una relación para poder manifestar lo que es la experiencia de cercanía para con el Señor. Estos se marcharon y fueron y le contaron a Juan. ¿Qué le contaron? Los ciegos ven, los cojos andan, se les expulsa a los demonios, a los que están poseídos, y se les anuncia a los humildes y sencillos el reino de los cielos. Esa es la experiencia de Dios. Anunciar el evangelio de corazón, con humildad, con sencillez, sin prepotencia, sin palabras que no podamos entender, sino a la manera sencilla de cómo lo hizo Jesús. Por eso Jesús también pone de manifiesto el juzgar a nuestra generación. ¿Con qué compararé a esta generación? Se parece a unos chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado, porque nos preocupan otras cosas que no sean las cosas de Dios. Nos entregamos por otras cosas que nos presenta el mundo y no por dedicarle tiempo también al Señor. ¿A qué dedicas tiempo? ¿A qué le entregas más tiempo a lo largo del día a día? ¿A tu familia? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿Al trabajo? ¿A recaudar y acumular bienes materiales? ¿A las fiestas? ¿A las parrandas? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A Dios? Muy poco. ¿A las cosas del mundo? En cantidad. Por eso claramente Jesús lo pone. Los voy a comparar a aquellos chiquillos, aquellos niños que tocan y nadie ha bailado. ¿Por qué? Porque nos preocupan otras cosas. ¿Qué otras cosas te preocupan a ti? Nos preocupamos por nuestro papá, nuestro mamá, los hijos, los hermanos, los abuelos, los tíos. Sí, es muy importante realizarlo, pero que eso no ocupe todo el tiempo en nuestra vida, porque vamos alejando a Dios de nuestra presencia. Por eso hay que tener un sano equilibrio en nuestra vida. No se te olvide oír y realizar las obras y sobre todo acercarnos a Dios con un sincero corazón. Ponlo en práctica, porque esa es la realización de las obras de parte de Dios. Y eso es desde que nosotros entendemos de que Dios tiene que ocupar la primera parte en medio de nuestra vida. Y la parte más grande, la parte más especial, la parte más hermosa, porque es la mejor parte que nos puede tocar si nosotros tenemos a Dios en medio de nuestro corazón. Y de ahí en adelante, empezar a caminar, empezar a mostrar la gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y la gran invitación de Jesús también te la hago a ti a través de este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Dios, aprender de Dios, aprendamos de Dios a ser mansos y humildes de corazón. En este capítulo 11, claramente tenemos que del versículo 1 hasta el versículo 15, la pregunta de Juan el Bautista y el testimonio de Jesús. Del versículo 16 hasta el versículo 19, encontramos Jesús juzga a su generación. Del versículo 20 hasta el versículo 24, está la gran admiración y sobre todo el hay de las ciudades impenitentes que Jesús realiza en una exclamación de que se puedan arrepentir. Y del versículo 25 hasta el versículo 27, el Evangelio revelado a los sencillos, el Padre y el Hijo. Y del versículo 28 hasta el versículo 30, Jesús maestro bondadoso, donde nos invita a que aprendamos de él la humildad y la mansedumbre. Que Dios les bendiga y no se le olvide suscribirse al canal Padre José Gregorio Medina, Santa Biblia Hablada. Darle a la campanita y que Dios les siga bendiciendo y les siga acompañando en toda su vida. Amén.